Se dice que si abres las Olympiac Box cuando Wolftian te lo regala te sale El Wolft Dash original aunque sea por 15 días veamos si es verdad ese comentario vamos a equiparlo ok y vamos a ver que me depara el destino en esta ocasión si me toca Asmone por 20 días y último estos son solo dos así que para más Pues lamentablemente no me tocó lo que quería pero en fin tenemos la Superlucky Jackbox vamos a equiparlo ok vamos a ver que me depara el destino En esta ocasión me tocó la gata eso si vamos a quitarle la animación para poder equiparlo equipar ok y me tocó Y último Tato Biao Sean bienvenidos a este nuevo video de Jawsflow pues en esta ocasión vamos a jugar en la sala Pinelab ADB con que 5 ronditas ok He enviado osea he posteado esto en el grupo de subs de Jawsflow para que bueno me hagan caso Un poco ok pues estamos en el avance del laboratorio Pine vamos a usar esta arma la M4 Legend Pro Pinto con la M4A1 Legend normalita ok la naranjada y la azul la ley en naranjada y la azul la ley en naranjada y la azul Y también a ver a ver si se me fue o no se me fue ahí está la ley en pro con la usas Luna o de Turquay 12BN ok vamos a hacer todo lo posible para ganarlos A ver si no muero primero Pues recargamos Estoy con una sensibilidad de 24 Oye le di headshot Le di headshot Un saludo para Dios a Jimeno un saludo para todos los que estén comentando Ahí está Saladin Saladin No me fastidies Saladin Ahora lo mato Un saludo para todos los que estén aquí Y vi Marco Carajo pues están enviando saludos Bimarco, Podritón Eh Podritón ¿no? Y Dark Angelo Eh a ver Lirica CMC que quien estaba por acá creo Bueno Se fue pues no vamos a tirar de la granada ¿Dónde están estos subestimados para bajarlos en headshot? A ver ahí están full este reboot Power No power no A que te me confundo Este es el reboot de como se llama Headshot Baby Wolf Perfecto Perfecto Recargamos arma Le bajamos a Conservative Policito 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 Go 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 Vamos a ganar esta batalla Hacemos todo lo posible Para ganar esta batalla Tiramos bomba Taque no Taque se cubre, no vamos a poder ganar Vamos a ganar Vamos, go, go, go Voy a usar Lo que son las armitas Para hacer un raid Porque ustedes saben que con lo voy a ganar Obviamente Eso es más que obvio Vamos a intentar usar lo más posible Estas dos armas ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí de dos hits? Bueno, vamos, go, go Vamos, vamos, vamos Ahí está Muy bien Me he logrado bajar a ese sujeto ¿Qué pasa que por acá? 25 segundos left Ah, carajo Go, 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 go Oye, no vamos a perder esta batalla, ¿no? No lo creo, ¿cierto? No lo creo, no lo creo Vamos, tiramos granada 10 segundos left ¿Dónde el diablo se está? Acá está Recargamos armas Saludos para Dios a Jimena Que bueno Se salió de la sala No se volvió Se desconectó A ver si el World No se volvió A ver si el World Y vamos allá Y vamos allá No estoy con un Buen pulso Estoy grabando después de A ver el nuevo El primero de Veneado 2018 Tiramos granada Tiramos otro granada A ver si No hay nadie por aquí Y lo han bajado a mi subestima No, pero que no lo han bajado Carajo, carajo A la miércoles Hechazo 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 Todos tienen lo que son Sus leggings, ¿ok? Vamos, go, 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 go Go, 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 go A la miércoles Que malo Que malo que son Ah Vuelta de abajo Vamos, go, 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 go Ay, la mano Donde miércoles Está Que pasó Bueno, está un poco Laf A la verga Vamos a darle ahí Porque O sea, está laf Mira Go, 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 go Hasta que me están bajando Estos infelices Full arma Este cabrón Por acá Está campeando Me gustaría Me gustaría Que guste el lobo Ok Por eso yo no le pongo O lobo versus humano Para bajarme los lobitos Porque con esta lane Es fácil bajarse A ver si te agarro No te agarre Go, go, go Bueno Ahí están Algunos suscriptores De Frank Ah, soy Que miercoles soy Me logró bajar Me está dando La impresión De que hay un callhacker ¿Cierto? Porque Hay dos Que se han salido El servidor Al toque ¿Cierto? Bueno No importa A ver, a ver Vamos a recargar Arma Vamos a recargar Hasta que por fin Perfecto Recargamos Arma Vamos Go, go, go Go, go Vamos con todo Ganaste esta batalla A ver si por acá Lo podemos bajar Muy bien Ahí viene Recargamos Arma A ver si viene por acá Viene por ahí Viene por ahí Viene por ahí No viene por ahí Ahí viene por arriba Aca que gasto Gasto balas Como mierda Oye este Ya se lo han bajado We win Bueno ya se lo han bajado De todas maneras Un saludo para Dios a Jimena Uno que me dice Un saludo para Podritón Sans Moon Ok Muy bien Vamos Go, 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 go Go, go, go Red Team Has 1 base Blue Team Has 1 base Red Team Has 1 base Blue Team Has 1 base ¿Dónde diablos está? Ah Perfecto Rechazo A ver A que me bajó Muy bien Recargamos Arma A ver si me lo encuentro A uno No lo encuentro A nadie Ahí está Oye miro se ha mandado Bueno No importa Go, 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 go Go, go, go Go, go, go Muy bien Ahí está Barut leyendo Adeltsatz Es ese Carajo No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro Perfecto Pero lo encuentro Lo encuentro A Brian O Brian Ok Go, go, go Go, go, go Go, go Tanto que el coro Lo encuentro Ahí está Uy Hala mierda Eso Infeliz Este vino De la nada Pero Plá Me atacó Y Qué chazo Justo Es buena La leyenda A ver ¿Dónde está? No está Por ahí A ver ¿Dónde es Diablo Se han mandado Perfecto Acá hay algunos Que sí saben Regularmente Ah Go, go, go Go, go Go, go Ah Casi de granada Por aquí Me dejó Con poca vida Desgraciado Recargamos Arma Ok De granada Vino ahí Disparando Ya Go, go Go, go Este burrito está acá Bueno, está un poco Láxer De huevos A ver Ahí Ahí Te agarro No te agarra En la cabeza Aquí Vamos a esperarlos Como jodes A ver Estoy con poca vida No voy a decir Una bala Ni una bala voy a resistir Acá hay un Calato Go, go Pero este calato Está jugando Este es power 8 7 6 5 4 3 2 1 Muy bien Hemos ganado la número 3 La ronda Win número 3 Ganadito Ok Go, go, go Bueno Gracias a los suscriptores Estoy ganando Hay dos suscriptores En sí que se han salido Hay varios No sé si será Call Hacker o algo Cuando estoy A ver Si podemos ganar Estas batallas No sé si hay un Call Hacker Aquí en el equipo Tendré que usar Lobo ¿No? Sí hay un Call Hacker Está disimuladamente Dando kicks Ok Poco a poco Eso Claro está Muy bien Me le he bajado Ese mamón Estaba ahí Estaba tratando Dispararme Rena Go 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 Muy bien Perfecto Recargamos arma La otra La otra La otra Permita La otra Permita Perfecto Bueno, se lo han bajado rápidamente ¿Qué carajos? Recargamos arma A ver, por acá están A ver, se lo veo Perfecto Acá hay un man Recargamos A ver, ¿dónde están? Acá para, ¿no? Ah, le voy a tirar un rechazo Muy bien A ver si me espero a otro Me tiro el rechazo A ver, vamos muchachito Vamos por aquí, tío, tío, tío Que rechazo, oh no Perfecto, esperamos A ver, vamos a meter Por favor, por favor, no voy a dar Que rechazo a un compañero Oh Go, 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 go Go, 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 go Estamos ganando Estamos haciendo todo lo posible Por ganar esta batalla Perfecto, ahí está Ojalá que en la cuarta ronda No hay de Kikato Oson Captura, la, captura, la, captura La, captura, la, captura Carajo, no me jodas Bombazo, bombazo Me ha bajado Go, 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 go Mi subestimado Tenemos que ganar esta batalla como sea a ver, donde estamos por año nuevo por primero de enero han regalado pues esta ley por un día oh, maldita oh, ese infeliz vino go 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 muy bien oh, me voy a matar uff ya ganamos tal que me bajo la ultima man completos, ganamos bruno uno mas, niño o niña si si nico, nico que de saber ah, bueno son cosas que comentan los usuarios vamos go 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 en la numero 4 me bajaron no bueno donde diablos mandaron? bueno ya se me alejó de la ventana esta bueno ya se me alejó de la ventana esta a ver por acá si los agarro oh go 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 vamos vamos con el pobre tirame un granada hasta que no lo encuentro miargo 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 el me bajó go 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 este usuario este usuario paro no hay donde están perfecto ay tío que no lo bajo esconden muy rápidamente ah para que tiran granada para que tiran granada donde están ya lo bajo recargamos voy a tirar por ahí granada para que no se metan ya para que tiran granada full este usuario este usuario al frente oh go 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 no 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 send kit send kit en rival carajo uff puta madre me bajo me bajo me bajo go 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 vamos a aludir un poquito ya me harta de esta hermana Bueno, le voy a bajar a todos estos sujetos Oh, carajo No lo pude bajar No lo pude bajar Con sus garras En llamas A ver, tema, oh, carajo Maldita sea Voy a cargo HP y vamos por aquí Y pues bueno, espero en verdad muchísimo que este video les haya sido desagradable De ser así, comparte y suscríbete al canal si de verdad quieres ver más contenido Como el que muestro aquí en pantalla Chau 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 Gracias por ver el video.